A mí me gusta tu descendencia entera porque ella me da... La mamá de 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 la mamá Mamá de la mamá de la de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá ya I'm doing well. I'm doing well. Momma de la mamá, de la mamá de la mamá de la mamá êtes ahí. Cuidó loco. Mamadela Mamadela Diablo mami Que culazo de la mamá de la mamá de la mamá... La mamá de la mamá de la mamá de